Noche guana, morena bonita de alma sensual, con tu sonrisa de luna y ojos de estrellas, voz de susurro de fronda y arrullo de mar besas con brisa, y tu abrazo es calor tropical. Noche guana, ¿quién junto a ti no quisiera soñar? ¿Quién a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar? Negra bonita de ojos de estrellas, en tus brazos morenos quiere vivir.